Salpa a la calle, vende sin parar y lleva tus ganancias al siguiente nivel. Gracias por tu conexión. Color House, Carven Home, Manoa, Inspire, Blend Max, Lias Family Care, Love You, Carven París, Enduro. En esta segunda parte conocerás las líneas a comercializar y las nuevas marcas que tendencias tiene para ti. Solicita toda la información de esta campaña 1-2024 a través de Libby, tu asistente personal disponible para ti 24-7. Muy bien, sean bienvenidos a la segunda parte del lanzamiento de campaña 1-2024 y espero, espero que hayan visto la primera parte en la cual estaban desenvolviendo toda la información acerca del plan de negocio, las ganancias, los premios, los retos y demás. Así que ustedes atentos porque la primera parte también es muy importante. Pero en la segunda nosotros vamos a estar comentándoles acerca de las líneas a comercializar en la cual ustedes van a estar saliendo a la calle a vender y a buscar esa plata que necesitan y por supuesto para seguir construyendo sus sueños. Lo cierto es que ustedes seguramente recuerdan nuestras marcas exclusivas como Manoa, Blend Max, Color House, Carven Home e inclusive Inspired. Pero en esta campaña tenemos dos marcas exclusivas nuevas. Una es Lías Family Care y también tenemos Love You Hair. Así que ustedes atentos porque los detalles se los vamos a estar presentando más adelante. Bueno, la verdad Paola es que estamos súper felices aquí en Tendencia, súper emocionados. ¿Por qué? Porque estamos trayendo dos líneas que ustedes las pidieron y las solicitaron y son dos líneas que tienen más de un año en proceso, en desarrollo. Porque no es sacar productos por sacar, hay que sacar productos de calidad que cumplen lo que prometen. Y en este caso la línea Lías Family Care es una línea de cuidado para el dolor, para los golpes, que vienen diferentes productos en base a árnica. Ajá, base a árnica, mentolados, geles mentolados para el dolor, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque es un mercado que muchos de nuestros vendedores manejan y lo venían solicitando. Entonces es una línea que es un producto de excelentísima calidad que no va a defraudar a nadie y el precio es espectacular. El precio de unidad es una locura. Entonces es una línea muy exitosa que la vamos a ver a detalle más adelante. Y también tenemos nuestra línea nueva totalmente de Love You, que es una línea de alisado capilar espectacular. Para cabellos que sean totalmente negros, para cabellos rubios, teñidos. Tenemos una variedad de productos de alisado capilar que va a garantizar que todas las mujeres sean espectaculares. Y recuerden, ante todo, con la calidad tendencias. Así es. Y bueno, nosotros estamos súper felices de que usted esté ahí pegadito, bueno, viendo todo el lanzamiento de campaña 1-2024. Pero tenemos muchos detalles que comentarles. Y además de eso, presentarle cada una de las categorías. Porque sí, en esta segunda parte presentaremos las líneas a comercializar según la categoría. Iniciaremos con la categoría de hogar, también accesorios, calzado y mucho más. Así que ustedes pendientes. Bueno, igualmente, las líneas de tradición y las marcas de tradición vienen totalmente renovadas. ¿Por qué? Porque vienen artículos de excelentísima calidad con lo que ustedes piden. Modelos y colores que ustedes nos sugieren. Eso es lo que estamos tomando para esta campaña 1-2024. Simplemente lo que la gente quiere es lo que le vamos a dar. ¿Ok? Pero antes de conocerlo, vamos a recordar que pueden escribir a través de las redes sociales. ¿Ok? Y ahí mismo pueden ir escribiendo en el chat. Y nuestro equipo va a estar respondiendo de manera inmediata, muchachos. O sea, vamos a ir aclarando esas preguntas de las líneas, de los modelos, de los colores, de los diseños, de los que tengan. De tanto las líneas que ya conocemos como de las líneas nuevas. Porque la idea es que nos vayamos súper claros del negocio para poder salir a vender con confianza y saber ofrecer lo que estamos dando. Porque los productos cada vez están mejores y cada vez se superan muchísimo más todo el equipo de tendencias. Así es. Pero bueno, en la categoría de hogar tenemos dos marcas exclusivas. Tanto Color House como Carbem Home. Pero es importante mencionarles a detalle. Y por supuesto aquí lo vamos a ver con unos videos explicativos. Bastante interesante para que usted preste mucha atención. Anote, tome nota por allí para que lo tenga presente. Y por supuesto seguir a nuestra primera marca exclusiva, arroba Color House BZL. Ok, entonces comencemos con la categoría de hogar con Color House. Hogar. Transforma tu hogar en un espacio de confort y estilo. Ok, entonces vamos. Estoy muy pronto. Comoavora no se superen. Estoy muy tranquila. Eso es� mierda. ¡Súper mierda! Deberro. Pues eso. ¡Tapén, Am catapá! ¿Qué gek? Am catapá. ocka en un espacio pantalón. Cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta colección de Color House incluye 8 cobijas con una tela más gruesa, suave, bordes mejorados y 52 estampados exclusivos para niños, jóvenes y adultos. Así, cada uno podrá escoger cuál es su favorito. Sin duda, su suavidad los cubrirá en un abrazo de comodidad y calidez. Lo mejor de todo es que ahora incluye un nuevo empaque para que seamos fácil de guardar y hasta lo puedes reutilizar. Cada una de nuestras cobijas incluye una etiqueta que garantiza la nueva calidad. ¿Te gusta esta nueva colección de cobijas suaves abrazos de Color House? Contacta a tu líder Tendencias y adquiérela ya. ¿Te imaginas disfrutar de suavidad y mayor absorción luego de cada baño? Ahora con la línea renovada de toallas Jumbo es posible. Acompáñame a ver qué ofrece esta colección. La colección incluye 10 toallas Jumbo con diferentes colores, algunos vibrantes y otros cálidos. Los colores fueron seleccionados bajo sus sugerencias. Además, incluimos detalles que sé que te van a encantar. Las toallas traen un asa perfectas para guindar y también un nuevo empaque ideal para llevar a las vacaciones. Ahora las toallas Jumbo son más grandes. Antes medían 35 por 60 pulgadas, ahora miden 35 por 65 pulgadas. Mejoramos la calidad, tiene mayor absorción, mayor grosor, doble costura que eso la hace más resistente. Además, son hermosas y tienen detalles como esta cenefa. No pierdas la oportunidad de obtener esta colección de toallas Jumbo de Color House. Contacta a tu líder Tendencias y adquiérela ya. Una buena ducha debe estar acompañada de una toalla suave, gruesa, pero sobre todo absorbente. La línea renovada de toallas de cuerpo de Color House es perfecta para ti. Esta colección incluye 13 toallas de cuerpo que son suaves, resistentes, absorbentes y sobre todo te permite vivir una experiencia agradable luego de la ducha. Además, contamos con 20 colores nuevos y muy hermosos. Dato importante, estas toallas incluyen un asa para que puedas colgarla cómodamente y además un empaque para que las puedas llevar de vacaciones. No pierdas la oportunidad de obtener esta colección de toallas de cuerpo de Color House. Contacta a tu líder Tendencias y adquiérelas ya. La habitación de los más pequeños de la casa se convertirá en un lugar mágico. ¿Cómo? Con los nuevos estampados de las sábanas individuales de Color House. En esta campaña traemos una colección estupenda. Incluye 7 sábanas individuales coloridas para niñas y niños. Importante que sepas, se adaptan a todos los gustos. Tienen de gatito, de béisbol, corazones, fútbol, videojuegos y mucho más. Cada uno de estos estampados son exclusivos, es decir, no los encontrarás en otro lugar. Son ultra suaves, cómodas y de excelente calidad. Y lo que más me gusta es que mantienen su color después de muchas lavadas. Con estas sábanas, la habitación de los más pequeños será aún más especial, colorida y divertida. ¿Te gustó esta colección de sábanas individuales de Color House? Contacta a tu líder Tendencias y adquiérela ya. Prepárate para decorar tu habitación. Acompáñame a conocer la nueva colección de sábanas matrimoniales Color House. Se incluyeron 24 estampados a esta línea de sábanas matrimoniales, todas hermosas para decorar tu hogar. En la colección te van a llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sábanas de diferentes estampados. Todos, para que reflejen tu estilo y personalidad. Son suaves al tacto de excelente calidad y brindan frescura. ¡Anímate! Agrégale color y vida a tu hogar. ¿Te gustó esta colección de sábanas matrimoniales de Color House? Contacta a tu líder Tendencias y adquiérela ya. Bueno, ya acabamos de ver la variedad que tiene Color House, espectaculares cobijas, espectaculares toallas, ¿ok? Además con los nuevos diseños, porque las toallas inclusive tienen un asa para colgarla. También tenemos, bueno, las sábanas individuales en específico que tenemos diseños para los chicos en esta oportunidad infantiles, pero también juveniles. Pero también debemos de mencionar que en las sábanas tenemos dos tamaños más, que son las Queen y las Queen. Todas estampadas, como a ustedes les encanta, que sean abstractas, que también tengan flores para poder combinar y tener una gran variedad. Entonces, bueno, recordemos, es vidrofibra de excelentísima calidad y es un producto que venimos trabajando de hace años. Entonces, Color House nos garantiza un producto que no tiene falla y es un producto que se vende excelente. Entonces, toda la línea de Color House, pídanla con confianza, tenemos para ustedes y es un producto que ustedes conocen cada vez mejor. Sí, además también tenemos los edredones, Javier. Quiero que hables acerca de eso porque venimos en esta campaña 1-2024 con esos detalles para que ustedes puedan observarlos. Bueno, sí, en esta campaña tenemos espectaculares edredones en los cuales va a venir una estructura muy básica. Cuatro edredones matrimoniales, ¿ok? ¿Cómo viene este edredón? Bueno, este viene a traer el forro de la cama, es importante, el edredón, que es la colcha, 2-20 por 2-20. Y aparte trae las dos fundas, ¿ok? Para las almohadas. Eso está conformado, ese edredón. Vienen cuatro por colecciones a un excelentísimo precio. De la calidad que conoces, que fueron los que recibiste como obsequios en campañas anteriores. Esta vez vienen colecciones porque era algo que solicitaban, edredones como colecciones. Tendencias te escucha, tendencias te lo trae. Así es, y bueno, también tenemos nuestra línea de almohadas. Algo que les encanta a ustedes. Por supuesto, súper cómoda, súper acolchaditas para dormir. Y por supuesto, tiene un algo espectacular que es el cierre. Pero ustedes saben que allí podemos utilizarla de dos maneras. Quizás algo más acolchado, para quienes les gusta dormir más inclinado. Pero también le pueden sacar la guata por la parte del cierre, donde lo pueden colocar un poco más plano. Pero lo más importante es escucharlas a ustedes. Y ahora ustedes están mencionando que el cierre quizás se quedaba atascado con la cantidad de guata que tenía. Porque queríamos que fuese bastante acolchadita. Pero en esta ocasión le colocamos una tela, ¿verdad? Para que esto no vaya a impedir que el cierre se dañe, que la guata interfiera entre él. Así que eso me encanta. Claro, pero también hay otra línea que no hemos nombrado. Y es una línea que gusta mucho por el tema de los tapetes, el tema para el baño. Y es toda esa línea de accesorios para baño. Ellos la querían, ¿no? La querían. Pero vamos a conocerla, cómo está estructurada esa línea. ¿Quieres transformar tu baño en un espacio elegante y acogedor? Tengo la opción perfecta. La línea de accesorios de baño está de vuelta, renovada y es de Color House. Esta colección incluye seis sets de baño con dos piezas, cortina y alfombra antiresbalante. Seis toallas de mano, seis toallas de rostro, dos alfombras absorbente de baño. Sin duda, esta colección vino mejorada. Y lo mejor, combinada. Cada una de las piezas, cortina, alfombra y toallas, vienen de los mismos colores. Esta línea de accesorios de baño de Color House te brindará una experiencia acogedora. Contacta a tu líder Tendencias y adquiérela ya. Y bien, con esto sí culminamos, bueno, esta parte de Color House donde tenemos detalles acerca de cada una de las líneas a comercializar y, bueno, cumpliendo con sus expectativas y sus sugerencias también. Y, bueno, recordemos que Color House es una línea exclusiva de Tendencias, señores. No la van a ver en ningún otro lado. Solamente a través de Tendencias vas a conseguir estos productos de excelentísima calidad y con estos detalles únicos que te regala Tendencias. Pero, bueno, una línea que es un poquito, que sigan a categoría hogar, pero que es un poquito más premium. Podemos decir que un poquito más premium, pero son productos de muy buena calidad para otro público que está buscando otras necesidades. Y en este caso es la línea de Carven Home, ¿ok? Así es. Tenemos las redes sociales, arroba carvenbzla para que ustedes, bueno, conozcan más detalles acerca de estos videítos que tienen, bueno, es explicativo la información, así que ustedes atentos. Entonces, bueno, vamos a conocerlos. Para aquellos que prefieren un estilo elegante, sofisticado y armonioso. Para aquellos con gustos audaces y llenos de vida. No importa cuál sea tu estilo, con Carven Home encuentras todos los que necesitas para expresar tu personalidad. Convierte tu espacio en un lugar acogedor y lleno de vida con Carven Home. ¿Te gustaría tener una habitación linda, cómoda y elegante? Con las cobijas reversibles de Carven Home ahora es posible. Esta colección incluye seis nuevos estampados, dos animal print, cuatro juveniles para un total de 18 pintas. Recuerda, son reversibles. Tu colección tendrá seis cobijas y para darle un toque diferente a tu habitación, por un lado tendrás un estampado hermoso y por el otro, un color vibrante. Puedes disfrutar de su calidez sin preocuparte porque son hipoalergénicas y te brindarán una experiencia confortable. ¿Te gustó esta colección de cobijas reversibles de Carven Home? Contacta a tu líder tendencias y adquiérelas ya. Decorar tu hogar y conseguir esa armonía que tanto buscas ahora es más sencillo. ¿Sí? Con la nueva colección de cortinas Black House de Carven Home es una excelente opción para decorar tus ventanas. Esta colección incluye 10 cortinas de excelente calidad que previenen el paso de la luz exterior y además conserva la temperatura en cada uno de tus espacios. Esta colección además tiene una gama de colores hermosas y han incluido cuatro estampadas diferentes que sé que te van a encantar. Con esta colección de cortinas Black House de Carven Home, tus espacios se verán elegantes y muy acogedores. Contacta a tu líder tendencias y adquiérelos ya. Bueno y así acabamos de ver lo espectacular de la línea de Carven Home con sus espectaculares cobijas reversibles. Es una cobijas que si no las conoces te invito a que las pidas. ¿Por qué? Porque son cobijas que por un lado tienen un toso así súper peludito y por el otro es súper suave muchachos. Un color por un lado, estampado por el otro. Eso es correcto. Entonces te va a sorprender esa línea si no la conoces. Y aparte tenemos nuestra línea de cortinas, cortinas Black K, ok. Te mantienen la temperatura de tu hogar, evitan la entrada de los rayos solares. Son unas cortinas de excelente calidad con diseños nuevos, estampados y colores nuevos. Entonces también te invito a que la conozcas porque siempre hay que tener nuestro hogar renovado. Así es y con eso sí culminamos lo que sería la categoría de hogar con Color House y Carven Home. Pero ¿qué les parece si vamos con la categoría de accesorios? Realza tu estilo con nuestras prendas únicas y elegantes. En la vida hay momentos que queremos atesorar para siempre. Momentos para disfrutar con Manoa. Bueno, acaban de ver un hermoso promocional de la línea de Manoa, ok. Una línea que nos sigue sorprendiendo, una línea que es para resaltar la belleza de la mujer, ok. Es una línea muy delicada, con mucho detalle, con diseños únicos. Y recordemos que Manoa también es una línea exclusiva de tendencias. Correcto. En esta ocasión tenemos zarcillos modernos, cadenas dobles, ok. Estupendas para regalar porque viene el día de amor y amistad. El día de los enamorados y muchachos no vamos a quedar quebrados regalando ese espectacular regalo. Así es y además de eso también tenemos las pulseras, las tobilleras, los anillos que también vienen en diferentes tamaños y también ajustables para utilizarlos. Bueno, las chicas para regalarlas también para el día del amor y la amistad. Y algo bastante interesante es que tenemos cositas nuevas en Manoa. Entre esas, bueno, el identificador ahora sí dice Manoa para que carguen su marca exclusiva por todos lados. También tenemos los earcuffs que son como unos arcillitos que van a utilizar en la orejita, pero sin perforación. Y un set de collares, el cual pueden combinar con su pareja, con su amiga para que puedan utilizarlos. Inclusive entre familias, mamá e hija, lo pueden combinar y utilizarlos para estar allí siempre juntas. Eso es correcto, entonces viste con estilo y mantente a la moda con Manoa, ok. Pero bueno, en otra línea de otra idea de accesorios, tenemos una línea estupenda, una línea que se vende muy bien y es la línea de bandolero. Muchachos, una línea de excelentísima calidad que viene respaldada por una marca que nos ha mantenido siempre su estándar, que es la gente de Carmen París. Correcto. Ok, vienen modelos totalmente nuevos, muchachos, vienen unos colores espectaculares, vienen verdes, moradas, mostazas, rosadas, simplemente una locura de modelos y colores. Donde van a resaltar tu estilo, tu elegancia y hay un bandolero para cada ocasión. Correcto, pero bueno, además de los bandoleros, además de que hay que enfocarnos también en que son algunos por colección, tengo entendido que ocho. También tenemos los morales de damas, a las mujeres les encanta también lucir hermosas y tener accesorios increíbles. Y por supuesto, Carmen París es la marca que nos acompaña acá con los morales de dama, en el cual van a encontrar siete en la estructura para que ustedes puedan comercializar. Y bueno, algo muy interesante es la calidad, que por supuesto hay que resaltarlo. También es importante hablarles acerca de los diferentes, bueno, colores para combinar, así que lo van a tener allí y con sus tiras ajustables para cada mujer. Claro, pero hey, es importante decir algo, no solo las mujeres usan morales. No. También tenemos los morales deportivos para los caballeros y los chamos de la casa, de equipos de diferentes, de la MLB, equipos de la NBA y equipos de fútbol. Entonces vienen morales deportivos, excelente calidad, de una lona totalmente resistente, con cierres bastante resistentes y de un tamaño, de un excelente tamaño. No son chiquiticos, no son tampoco extremadamente grandes, son unos morales súper prácticos, de excelente calidad. Y podemos decirlo hasta que es unisex, porque lo pueden utilizar las damas, los caballeros, inclusive hasta los chamos en la casa. Colores azules, grises, blancos, negros, de excelente calidad. No te vas a arrepentir, son morales de excelente calidad. Así es, y bueno, con esto sí, culminamos en la categoría de accesorios y ahora vamos con la categoría de belleza y cuidado personal. Belleza y cuidado personal. Cuídate y resalta la belleza que hay en ti. Descubre el poder de Inspire y déjate llevar por su encanto duradero. No importa a dónde vayas, las fragancias Inspire te acompañan en cada momento. Inspire. Fragancias que te acompañan siempre. Fragancias que perduran. Inspire. Bueno, Paula, acabamos de ver fragancias de damas y de caballeros. ¿De qué línea? De la línea, ¿verdad? De fragancias de damas y de caballeros, pero de la marca exclusiva Inspire. Así que ahí lo tienen, realmente son unas fragancias que van a durar todo el día. O sea, ustedes lo pueden utilizar y realmente lo pueden también refrescar, inclusive regalar. Así que ahí tienen una opción ideal, un contenido, uno que tiene 50 ml, ustedes pueden tenerlo allí en casita, inclusive cabe hasta en el bolso. Claro, pero lo más importante, Paula, es que veníamos trabajando ya unas líneas muy reconocidas, unos aromas muy reconocidos. Y ahora se suman, ¿ok? No es que están saliendo, se suman 12 fragancias nuevas. 6 de damas y 6 de caballeros, ¿ok? Fragancias totalmente lo más vendido, lo más buscado en el mercado. Como les puedo decir, el Back Boy de caballeros. Estamos consiguiendo ahí también chaneles. El de barbie, ustedes lo pueden utilizar para que se sientan como un barbie. Entonces, ok, entonces es un excelente regalo, ¿por qué? Porque la línea de fragancias Inspired son líneas que perduran, son fragancias que perduran bastante en el día. Te estoy hablando de 4, 5, 6 horas según tu pH y no te van a defraudar porque el olor es simplemente espectacular. Nada que envidiarle a ningún otro perfume o a ninguna otra fragancia del mercado. Correcto, pero también en la categoría de belleza y cuidado personal. Y hace un ratito estábamos mencionando que teníamos una nueva línea a comercializar, una nueva marca también presente en la campaña 1-2024 y es Love You Hair. Ahí vamos a estar mencionando eso del alisado capilar, el alisado capilar también para las chicas que tienen el cabello rubio, rubios teñidos o también naturales y muchos productos nuevos ahí. Claro, y lo más importante, por favor, sigan la cuenta oficial, ¿ok? Es un producto nuevo, es una marca exclusiva de Tendencias y necesitamos darle todo el apoyo posible. ¿Y cómo es esta red social, Paola? Arrobaloveyou.bzla. Ahí lo tienen para que ustedes lo puedan seguir y conocer más detalles acerca de esta marca exclusiva que es nueva en Tendencias. No le demos más larga, vamos a conocer esta línea. Para un cabello hermoso, saludable y lleno de vida, Love You Hair, Keratin Colors alisa, restaura y fortalece todo tipo de cabello, natural y teñido. Hidrata y nutre tu melena rubia. Keratin Blonde alisa, recupera el brillo y matiza los tonos rubios. Logra unos rizos manejables. Twist Free, desenreda, hidrata, nutre y suaviza. Repara y nutre tu cabello. Alisadores sin formol. Devuelve el brillo a tu cabello. Hit Guard, protege tu cabello del calor, dejándolo suave y brillante. El Magic Oil, recupera el cabello seco y dañado, devolviendo el brillo y la suavidad. Love You Hair, una nueva marca exclusiva de Tendencias. Productos que te ayudarán a proteger tu cabello y lograr el look que desees. Ama tu cabello, amate a ti misma con Love You Hair. Cuidar de nuestro cabello es muestra de amor propio. Por eso, para las mujeres que aman cuidarlo, llega la línea Love You Hair, exclusiva de Tendencias. Acompáñame a ver qué ofrece esta colección. En esta colección encontrarás 6 Keratin Colors de 250 ml. Este producto es ideal para tener un alisado espectacular. Es 100% libre de formol y puede ser utilizado en todo tipo de cabello a excepción de los tonos rubios. También encontrarás 3 Keratin Blown de 250 ml. Este alisado libre de formol se utiliza en cabellos rubios naturales o teñidos, logrando un hermoso alisado matizante. Contiene un Twist Free de 250 ml. Hidrata, nutre y desenreda el cabello. Se utiliza para todo tipo de cabello, especialmente para quienes tienen rizos. En este caso, encontrarás un Heat Guard de 250 ml. Ayuda a proteger el cabello de daños causados por rizadores, planchas o secadores. Importante que sepas, este producto es ideal para todo tipo de cabello. Y un Magic Oil de 50 ml. Como bien lo dice su nombre, es un aceite mágico que restaura y le da brillo al cabello. Para que tu cabello luzca sano y hermoso en toda ocasión. Y lo mejor es que es anti-freeze. Disfruta de una restauración completa con esta nueva línea Love You Her. Contacta a tu líder Tendencias y adquiere esta colección. Bueno, espectacular la línea de Love You. ¿Vieron esos empaques? Espectaculares los productos por sí solo hablan. Son productos de excelentísima calidad. Y ya en las expos que vamos llevando, se ha hecho la demostración en vivo para que vean la calidad del producto. Y en las que nos faltan, también lo vamos a hacer para que ustedes conozcan de primera mano lo excelente que son. Y tengan esa confiabilidad de poderlo usar. Y lo más importante de la línea Love You, que es una línea que está pensado en tu cuidado. ¿Por qué? Porque no tienen formol, no tienen formaldehido, que es cancerígeno. Que la mayoría de los cuidados o los tratamientos realizados capilar lo tienen en el mercado. Esta línea es libre de esos aditivos, lo cual está pensado en tu salud. Entonces los puedes usar con toda tranquilidad, con toda confianza, porque son totalmente anti-cancerígenos. Tengan mucho cuidado, cuiden su salud, utilicen productos certificados. Así es, y bueno, esta nueva marca exclusiva obviamente viene para quedarse. Y bueno, es importante resaltar que es un producto que puedes utilizar hasta en casa. Tu propia familia te puede ayudar a colocártelo y realmente no le va a hacer ningún efecto secundario. Que si te va a hacer llorar, que si te va a afectar a la hora de cauterizar tu cabello, realmente no va a ser así. Así que tienen un producto estrella y aparte de eso también tienen, bueno, ese protector térmico a la hora de utilizar la plancha, el secador para, bueno, esa parte del calor en el cabello. Lo van a tener cuidadito con los productos que traemos en Love You Hair. Pero lo cierto es que no es lo único que tenemos acá, porque también tenemos otra marca exclusiva dentro de Tendencias. Claro, o sea, no es la única innovación en esta campaña, ¿ok? Este lizado capilar es excelente, pero también es una línea que sé que muchas de ustedes venden, que tiene un mercado excepcional, que les encanta y que nos lo estaban pidiendo adictos. Es la línea de Leas Family Care, una línea pensada para el hogar, una línea pensada para el cuidado, donde tenemos esos geles de árnica, donde tenemos esas gemas de árnica, donde tenemos esos rolones mentolados para los golpes de excelentísima calidad. Entonces, no quiero darles muchos más detalles, quiero que vean, donde les vamos a explicar a detalle cada uno de los productos que conforman esta línea. No hay nada peor que un molesto dolor muscular, pero en esta campaña le diremos adiós a esos dolores con la nueva línea Alivio de Dolor de Leas Family Care, una marca exclusiva de Tendencias. Esta colección incluye 5 árnica Pure Roll-On de 90 gramos para el alivio de dolores musculares, espasmos e inflamación. Si practicas algún deporte, este producto te ayudará muchísimo porque garantiza una máxima pureza con beneficios naturales. También contiene 14 árnica Pure Gel de 250 gramos para un alivio profundo del dolor. Este producto es de alta penetración, no deja residuos y no es grasoso. Encontrarás 8 Ice Mentol Gel de 250 gramos. Este es un gel mentolado para masaje. Relaja, refresca y alivia. Encontrarás 6 Foot Relax Lotion de 250 gramos. Es perfecto para aliviar la fatiga muscular en pies y piernas. Gracias a su efecto de frío instantáneo, da una sensación de frescura y alivio. Leas Family Care llegó para brindarte el alivio que necesitas. No pierdas la oportunidad de probar cada uno de estos nuevos productos. Contacta a tu líder Tendencias y adquiere esta colección. Bueno, acá van a ver, tenemos para cada dolor, para cada molestia, tenemos un producto pensado para ti en esta línea de Leas Family Care de excelentísima calidad. Pero también como les dije, como la línea anterior, esta es una línea también totalmente nueva y necesitamos que ustedes la apoyen y la sigan a través de su red social que es oficial, que es arroba leasfamily.be. Ok, nuevamente, arroba leasfamily.be. Vamos a seguirla y vamos a darle todo ese apoyo porque sé que es un producto estrella y sé que es un producto que muchos de ustedes solicitaban adritos para vender en colecciones con tendencias. Así es, además de que en la expomarca seguramente ya muchas lo han probado y bueno, quienes no, estamos próximos a realizarlo para que ustedes, bueno, conozcan también ese tipo de gel. Por supuesto, tengan ahí presente el árnica, pero no es lo único que tenemos en esta categoría de belleza y cuidado personal. Así que vamos a ver más de nuestras líneas. La magia del amor se percibe en cada fragancia. Descubramos juntos lo que incluye esta colección de cremas y splash de Dear Buddy. Esta colección incluye 26 productos distribuidos de la siguiente manera. 12 splash de dama con dulces y exquisitos aromas para que te acompañen durante toda la jornada. 5 splash de caballero. Su fragancia te encantará porque son envolventes. Este aroma es para impresionar. También incluye 4 cremas para el cuerpo. Lo mejor es que estas se pueden combinar con tu splash favorito. Un regalo perfecto para esa persona especial. 5 mini perfumes de 30 ml con fragancias irresistibles que puedes llevar a cualquier lugar. Estoy segura que te encantarán todos los aromas. Es una excelente opción para obsequiar el día del amor y la amistad. ¿Te gustó esta colección de cremas y splash? Contacta a tu líder tendencias y adquiérelas ya. ¿Le estás dando a tu piel el cuidado que necesita? Con la línea de cuidado facial de Dolce Vela puedes lograrlo. Esta colección incluye 2 agua micelar. Ofrece limpieza profunda sin dañar la piel. Una espuma limpiadora retira el maquillaje y las impurezas del rostro y cuello. Dos cremas de día de Gingo Biloba. Protege la piel de la luz solar. Una crema nutritiva para la noche. Aporte hidratación y flexibilidad. Una crema de contorno. Reduce las ojeras y elimina las bolsas por acumulación de grasas. Dos protectores solares. Ideal para proteger la piel de los rayos solares. Un serum de ácido y alurónico. Renueva las células de la piel. Rellena arrugas y líneas de expresión. Un serum de niacinamida. Regula la producción de sebo y disminuye el tamaño de los poros. Una crema hidratante con protector solar. Este producto ayuda a mantener protegida tu piel de los rayos solares. Y además la mantiene joven. Importante, en esta campaña regresaron tus productos favoritos. Una mascarilla facial de arcilla. Esta mascarilla es cremosa y absorbente. Y además remueve las impurezas de tu piel. Un exfoliante facial. Aporta vitamina A y E. Y esto ayuda a la producción de colágeno. Y además refuerza las defensas naturales. Y actúa como antioxidante. Logrando así un resultado de suavidad, frescura y renovación. Un tratamiento de manchas y arrugas. Aporta a la piel los componentes necesarios para mantenerla sana, suave y juvenil. Y además contiene ácido hialurónico y vitamina E. Y un tónico de rosas. Este revitaliza e hidrata la piel. También refresca y equilibra el pH. Cerrando poros y preparando la piel. Esta línea de productos de cuidado facial te ayudará a revitalizar tu rostro con productos 100% comprobados por su calidad. ¿Te gustó esta línea de cuidado facial? Contacta a tu líder tendencias y adquiere esta colección. Descubre el secreto para realzar tu belleza con Dolce Vela. Esta colección trae 48 productos. Vamos a descubrir juntos qué trae. Tres pomos aplicadores para difuminar tu maquillaje y lograr un acabado perfecto. Una base líquida Belle Belle Touch de larga duración que cubrirá todas las imperfecciones. Además, su textura hidrata el rostro. Dos bases líquidas mate. Fácil de difuminar. Ideal para pieles grasas por su efecto matificante. Seis correctores líquidos. Perfecto para disimular las ojeras y cubrir cualquier imperfección. Un corrector en barra que le da un acabado luminoso a tu piel. También encontrarás tres polvos con espejo y seis sin espejo. Perfecto para emparejar el tono de la piel y lograr un efecto natural. Ocho rubores individuales que le darán color y contorno a tu rostro. Un maquillaje para cejas para crear una apariencia más simétrica y equilibrada. Cinco labiales en barra. Perfectos para realzar tus labios y darle un toque de volumen. También encontrarás dos brillos labiales para maquillar tus labios y darle un toque más natural. Un lápiz de labios. Funciona para definir tus labios antes de aplicar el labial. Tres lápices delineador para marcar el contorno de tus ojos y aumentar su expresividad. Cuatro máscaras de pestañas para añadir volumen y definición. Encontrarás un set de sombra de seis colores y otro de diez. Todos para darle un toque de profundidad y color a tus ojos. Con estos productos resaltarás tus rasgos naturales y podrás sentirte bella en todo momento. ¿Te gustó esta colección de cosméticos? Contacta a tu líder Tendencias y adquiérelos ya. ¿Sientes que tu cabello está perdiendo el brillo? La línea de cuidado capilar de Aqua Vera es la solución. Esta colección contiene 10 sets de shampoo y acondicionador de un litro cada uno. 2 sets de shampoo y acondicionador sin sal de 400 ml cada uno. 6 baños de crema de 500 gramos. Lo mejor es que estos productos pueden ser usados por toda la familia. Para que así todos tengan un cabello sano y brillante. ¿Te gustó esta colección de cuidado capilar? Contacta a tu líder Tendencias y adquiérela ya. Y bueno, con esto sí culminamos en la categoría de belleza y cuidado personal. Como lo pudieron observar, cremas y splash, cosméticos, cuidado facial y cuidado capilar. Todo eso dentro de esta categoría para que ustedes puedan comercializar, salir a calle y, por supuesto, vender más. Pero tenemos también más detalles y, por supuesto, de nuestras marcas exclusivas. Bueno, y una de ellas es la categoría de limpieza, ¿ok? Una categoría muy buscada, pero vamos a verla. Limpieza. Mantén tu hogar impecable con nuestro nuevo kit de limpieza. Saber de limpieza es saber de calidad y ahorro. Blendmax es la solución perfecta para una limpieza efectiva y accesible. Ahora con una nueva presentación en kit, que te brindará la limpieza completa de toda tu casa en un solo empaque. Con Blendmax tienes todo lo que necesitas en un solo kit. Y lo mejor, todo por 11,99 dólares. Olvídate de buscar productos individuales y descubre la comodidad y eficacia del nuevo kit Blendmax. Tener todos los productos para limpiar cada espacio de tu hogar nunca había sido tan fácil. Te presentamos el kit de limpieza Blendmax, la solución perfecta para mantener tu hogar totalmente limpio. Esta colección contiene 18 kits. Cada kit contiene un detergente, un desengrasante multiuso y un cloro. Cada uno viene en una presentación de 100 ml, pero rinde hasta 500 ml. También en este kit encontrarás un desinfectante de 100 ml que rinde hasta 1.1 litro. Y un limpia poceta de 500 ml que no se diluye. El detergente es poderoso porque elimina la suciedad de tus prendas. Y es efectivo porque puedes lavar sin que pierda su color. Combatir la grasa nunca había sido tan fácil gracias al desengrasante multiuso. En solo minutos verás como la grasa se elimina de todos tus espacios y utensilios. Nuestro concentrado de cloro es tu aliado principal porque cuida y desmancha todas tus prendas blancas. El desinfectante elimina todos los gérmenes de tu hogar para que tú y tu familia estén seguros. Vienen en diferentes presentaciones cherry, citronella, manzana canela y marina. El limpiador de pocetas de 500 ml no se diluye porque tiene la cantidad perfecta para mantener tus baños limpios y libres de gérmenes. Ahora con un solo kit de limpieza puedes mantener tu hogar totalmente limpio. Y lo mejor, solo por $11,99. ¿Quieres este kit BlenMax? Contacta a tu líder Tendencias y adquiérelo ya. BlenMax es una línea que sigue ganando terrenos en los hogares venezolanos, en el mundo de la limpieza. Pero esta vez venimos... Porque venimos con los kits para el hogar, pensando especialmente para una casa, ¿ok? La colección va a venir integrada por 18 kits, cada uno con un valor de $11,99. En estos kits tenemos los detergentes, tenemos el cloro, tenemos el limpiapocetas, tenemos los desinfectantes, el lavaplatos, ¿ok? Todos esos artículos que necesita el hogar, ya saben, en la presentación súper concentrado. Y tenemos adicional esta vez el cloro ya en su empaque de bolsita, súper resistente para evitar derrames o evitar que se dañe, como veníamos teniendo ese problema. Bueno, ya viene también en el empaque de la bolsita, que es súper práctico y fácil de dispensar para diluirlo. Porque recordemos que también el cloro es súper concentrado en las colecciones de tendencias y en esta línea de Blend Max. Y bueno, vamos a recordarles la red social o su línea oficial, muchachos, para que la sigan y démosle ese apoyo a Blend Max que necesita para que termine de explotar en los hogares venezolanos y que cada vez le demos más la oportunidad de usarlos. Así es, arroba Blend Max Clean, por allí pueden seguirlos y bueno, conocer más detalles acerca de lo nuevo que trae tendencias junto a nuestra nueva marca exclusiva, que tenemos ya diferentes campañas, bueno, trayéndolo, pero haciendo sus mejoras como ustedes lo pedían. Ahora con cuatro nuevas presentaciones, incluyendo la del cloro, el limpiador de pocetas sí queda en su presentación normal de 500 ml, pero ya el cloro ahora viene incluido con la de 100 ml. Pero esto no es lo único que tenemos acá, tenemos muchas más categorías. Ya hablamos de la de limpieza, ahora vamos con calzado. Calzado, siente comodidad en cada paso. Bueno, en esta línea de calzado podemos conseguir una línea particular que es la línea del calzado Comfort de Dama, ¿no? Y específicamente de la marca CalzaFlex, ¿ok? Son diseños súper espectaculares donde vamos a conseguir sandalias con tacón, plantillas acolchadas, sandalias con tacón, esas que son tipo bailarina, ¿no? Taconcito alto, muy bonito, tacón medio, también que es muy usado para las personas que están en trabajos de oficina, ¿ok? Vienen con sus plantillas totalmente acolchadas, ergonómicas, para que puedas soportarlas todo el día. Bueno, una persona que está en una oficina, en un ajetreo de ir y venir, es necesario esto, ¿ok? Entonces es súper importante que esta línea está pensada para que la puedas aguantar, la puedas soportar y estés a la moda y estés súper bella. Y bueno, también para esas señoras mayores que les gustan también usar sus zapáticos totalmente de vestir bellos. ¿Por qué? Porque se ven súper elegantes. CalzaFlex les trae esa oportunidad de que estén a la moda. ¿Colores? Bueno. Una gran variedad. Realmente hay como beige, hay rojo, también negro. Pero hay diferentes opciones y además lo que más me gusta de ahora este calzado casual que tenemos del confort de dama es que los tacones ahora vienen hasta con figuras. Así que ahí pueden tener las chicas también una opción para utilizar y bueno, las damas también para ir al trabajo y andar cómoda en el día a día. Pero los caballeros también necesitan tener comodidad y también tenemos el calzado de caballero de la marca Fila. En esta ocasión, en su estructura, vamos a tener cuatro por colección. Por supuesto, la marca Fila que nos ha respaldado por muchísimo tiempo. Claro, Fila, calzado deportivo de excelentísima calidad. Y en esta ocasión, como en Venezuela se volvió un boom, el tema del pádel. Sí. Vienen calzados especiales para pádel, ¿ok? Para esas personas que les gusta practicar el pádel o también sirven para tenis, para ese tipo de deportes. Entonces, Fila nos da ese calzado tan especializado para esas personas que están tan apasionadas a ese deporte. Entonces, tenemos otro mercado que podemos atacar y Fila nos da la oportunidad de ofrecerle esos productos que tanto quiere ese nicho de mercado. Correcto, pero no solamente para los caballeros. También tenemos calzado de dama Fila para que también puedan utilizar una marca de excelente calidad. Y lo que más me gusta es que el estilo es como casual, ¿verdad? Pero también es por, lo pueden utilizar de día, inclusive, bueno, también para salir, dependiendo de cómo lo quieran combinar, tendrán esa opción. Al igual que la de los caballeros, tendrán cuatro por colección para poder comercializar y además salir a la calle a vender. Ok, en el calzado de dama, recuérdense, las tallas más comerciales, desde la 36 a la 40, con los modelos Fila, que son tallas completas, no tenemos mayor problema. Y modelos totalmente nuevos que no hemos conocido. Entonces, Fila dándonos ese respaldo y dando cada vez lo mejor de él como marca. Pero también tenemos algo muy importante, ¿ok? Que también es algo que busca la gente, que es el calzado juvenil moderno, ¿ok? Ay, eso me encanta. Aquí tenemos varias marcas, ¿ok? ¿Qué tenemos? Tenemos a Jordaz, tenemos a Firestar y tenemos a Gossy, ¿ok? En este va a venir ocho calzados por colección, muchachos. Vienen modelos juveniles, modelos modernos para ellas, incluimos calzados casual tipo mocasí nedro. Viene muy, muy surtida esa línea, una línea que no les va a defraudar y les va a gustar muchísimo. Igualmente, desde la talla 36 a la talla 40. Correcto, ahora sí continuamos con el calzado escolar. Acá para los chavos la comodidad, por supuesto, es muy importante. Y bueno, también tenemos una marca que ya tenemos un respaldo de ella, que es los zapatos deportivos de caballero y también los de dama, que es la marca fila. Ahora lo tenemos en el calzado escolar para los chamos de diferentes tallas, desde la 29 a la 34 con cierre mágico. Y desde la 35 a la 40 disponible en cordones, por supuesto, de excelente calidad, comodidad. Y bueno, ahí lo tienen. Muy bien, y bueno, como vieron, tenemos en la categoría de calzado con sus diferentes modelos, diseños para los chamos, para las damas, para los caballeros, para las chicas, para los chicos. Así que ahí tenemos eso disponible. Pero tenemos más categorías, así que vamos a ver la categoría de ropa. Ropa. Luce un look increíble en cada ocasión. Bueno, vamos a comenzar esta línea o esta categoría realmente con una línea espectacular, que son los jeans de dama Lulumari. Una línea que comenzamos hace ya dos campañas y se ha ido ganando terreno y se ha ido posicionando muy bien la marca Lulumari. Con modelos skinning, amplia variedad de colores para resaltar tu estilo. Muchachas, vienen desde la talla 28 a la 40, todos de la marca Lulumari. Diseños espectaculares, diseños únicos que nos ha traído esta marca, que se amoldan a cualquier mujer. Entonces, muchachas, sé que es una línea que se ha ido ganando el corazón de muchas de ustedes y que les encanta. Correcto. Y bueno, también es importante resaltar que para combinar un buen jeans de Lulumari lo podemos hacer con unas de las franelas de dama. Esta línea que también es interesante porque resulta que en la campaña pasada estábamos incluyendo una marca propia que es Follow Up. En esta ocasión la traemos de vuelta, pero solamente en franelas con nuevos detalles y demás y también otras marcas que están dentro de esta línea. También tenemos tallas disponibles desde la S hasta la XL, así que ahí van a tener algo bastante cómodo de algodón de poliéster y mucho más. Ok, bueno, aquí es importante recordar que en esa línea de franelas de dama vienen muchísimas marcas. O sea, vienen por ejemplo la marca Mojuan también, la marca Bongo, también podemos conseguir NBA. Entonces, es una línea muy variada. Pero aparte de esa línea de franelas de dama también tenemos para nosotros los caballeros, muchachos. Tienen una opción también. Jeans de caballero Long Beach, ok, y Praia. Son una línea de jeans de caballero bastante accesible para el caballero, ok, con modelos muy bonitos, con diseños muy, muy bonitos. La mayoría son bastante ajustados, ok, porque son muy skinny o semi-skinning, pero de excelente calidad. Vienen de la talla 28 a la talla 40, ok, modelos muy bonitos, todos denim, que es importante recordarlo, que es lo que más busca el caballero, que siempre busca. Pero son jeans que se amoldan muy bien y que dan una muy buena presencia. Ok, continuamos con las franelas de caballero y aquí también nos vamos a detener porque me gustaría hablarles acerca de lo nuevo que traemos para esta línea. No solamente tenemos las franelas convencionales de ese tamaño increíble para utilizar en el día a día, sino también que incluimos unas con manga larga, para los caballeros, para los días de frío, para combinar también y por supuesto el estilo Oversight, que es para los chamos, para utilizarlos y combinarlos quizás con un jean moderno. Ahí van a tener esa opción y lo que más me gusta es que también tienen estilo estampados y también chemise. Así que, bueno, las telas súper cómodas, hay unas de algodón, otras de poliéster, otras de spandex, así que tendrán también marcas disponibles como Bongo, GCL, Long Beach, MLB y bueno, muchas más. Bueno, pero seguimos aquí en las categorías, ok, de ropa y volvemos nuevamente a jeans, pero esta vez jeans de dama, ok, jeans de dama. Aquí en esta línea tenemos muchísimas marcas, ok. Recuerden, tenemos jeans de dama de la marca Lulumari, que es una categoría, y tenemos los jeans de dama como tal. En esta línea de jeans de dama, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, marcas como Bongo, SL, Jordaz, Kalua, Mosguan, Port Sugar, ok. Aquí en esta línea tenemos una variedad de diseños que nos dan todas estas marcas, solamente por lo mismo, por la cantidad de marcas. O sea, aquí es bastante difícil que te llegue, si pidas 3, 4, 5 colecciones, que te llegue un modelo repetido, porque hay muchísimo modelaje, ok. Sí, sí, tienen hasta skinny, tienen cargo pants, tienen también, bueno, unos diseños bastante cómodos como son los joggers, tenemos también los deslavados con detalles. Hay una gran variedad de opciones y modelos dentro de la línea de jeans de dama, recordando que son dos líneas distintas, jeans de dama Lulumari y jeans de dama que tienen diferentes marcas disponibles. Ok, pero una línea que les encanta y principalmente en los sitios que hace calor, a mí me sorprende mucho eso, pero es porque la usan para protegerse del sol y son los suéteres tejidos de dama, ok. Son suéteres súper holgaditos, súper anchos, así, pero muy a la moda, ok. Son de excelentísima calidad, ok. Son suéteres sin capucha, ok. Son suéteres de líneas, de estampados, de unicolores, colores muy bonitos, que vienen de algodón, poliéster, espándex, ok. Todos de la marca Calúa, ok. En esta ocasión vienen de la talla S a la XL. Sí, correcto, y además lo pueden combinar también, como les hemos dicho, bueno, para el día a día, para protegerse del sol, tendrán una opción que es súper cómoda y súper fácil de usar. Ahora, hablemos acerca de los jeans de caballero clásico. Aquí también tienen una opción, bueno, a esos hombres que les gusta lucir muy bien, pero también quieren ir a algún evento, algo más formal, tendrán esta opción que quizás no viene tan ancha. No, son rectos, son pantalones rectos, son slim cup, o sea, son pantalones que les gustan a los caballeros que tienen su mercado, hay personas muy tradicionales que les gustan sus pantalones rectos con su pliegue, bueno, en esta línea de jean de caballero clásico lo van a conseguir. En esta línea sí todos son de la marca Bongo, ok. Un excelente jean, que son stretch, que tienen ciertos detalles en algodón, tal, poliéster, pero es un pantalón de excelentísima calidad, a muy buen precio y con un diseño clásico que busca muchos caballeros. Y además de la talla 28 a la 40 la tendrán disponible para que puedan comercializar y salir a la calle a vender. Continuamos con los jeans de Dama Plus. Claro, por supuesto. Aquí es importante también, bueno, hablarles acerca de esto, de la talla también de la 28 a la 40 tendrán de cintura alta y también media, bueno, para que combinen y tendrán, bueno, diferentes opciones en cuanto a los modelos, con deslavado, con rasgados, con diferentes tonos también, que eso es importante resaltarlo. Así que tendremos también para acá, para las marcas como Most Wanted y Pop Sugar, que, bueno, desde hace mucho tiempo tenemos estas marcas acá y, bueno, nos han acompañado. Porque también ustedes merecen estar a la moda, o sea, el hecho de que estemos pasaditos de kilos un poquito no implica que estemos mal arreglados, no. O sea, esta línea de jeans de Dama Talla Plus va a permitir que esa mujer también se sienta bella y consiga modelos muy modernos a través de estas dos marcas, Pop Sugar y Most Wanted, que te garantizan un diseño único y exclusivo para que estés a la moda. Sin importar si tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco kilitos de más, no importa, igualito vas a ser bella. Correcto, bueno, también hemos mencionado de los jeans de caballero en lo anterior, también teníamos los Long Beach y los Praia, pero en esta ocasión sería la línea de jeans de caballero modernos. Acá también vamos a encontrar diferentes diseños y, bueno, pues, como mencionamos, son modernos, son rasgados, tienen deslavado. Rasgados, rasgados, son skinny, super skinny, o sea, son pantalones super pegados, ok, pero también es algo que tiene su mercado, o sea, como hay señores ya o caballeros que quieren su corte clásico, también tenemos un mercado que son muchachos de 17, 18, 20, 22 años que les gustan este tipo de pantalones porque están muy a la moda, ok, entonces también tenemos esa oportunidad para ellos a través de la marca Bongo, diseños muy bonitos con detalles únicos que lo van a permitir estar a la moda. Bueno, mira, algo también que me ha llamado mucho la atención y que he escuchado en varias oportunidades es que las damas siempre andan con los suéteres de los caballeros por su excelente comodidad y además de que tienen unos diseños increíbles y, bueno, para esta ocasión, para la campaña UNO 2024, tenemos los suéteres mixtos. Aquí tendremos tanto de damas como de caballeros unos hoodies de dama donde encontrarán diferentes modelos y, por supuesto, de sus equipos favoritos. Como la MLB, de la NBA, también tendremos del PSG y también equipos de soccer para que puedan combinar y también, bueno, si les gusta o son fanáticos de algún equipo, tener ahí a su favorito. Bueno, aquí lo importante es que esos suéteres, algunos vienen con capucha, otros sin capucha, pero están muy a la moda, ok, entonces ya, chicas, no le tienen que andar robando el suéter al novio ni al amigo, ustedes mismos van a tener su suéter a la moda de su talla, ok. Correcto, pero bueno, continuamos con más de esta categoría de ropa y resulta que también tenemos las medias aquí, bueno, sus favoritas son al estilo tobillera y las tendremos de la marca Fila, así que estas estarán disponibles dentro de la estructura serán 40 pares, así que ahí tienen que estar, bueno, bien atentas, ustedes saben, son súper cómodas, súper suaves para el día a día, bueno, para hacer deportes también funcionan. Bueno, y algo que piden mucho, ¿por qué? Porque a qué mujer no le gusta llegar a su hogar y ponerse cómoda, ok, estar cómoda en su hogar y poderse acostar igualmente cómoda para poder descansar, y es la línea de pijamas, ok. Aquí tenemos varias marcas que puede ser Malin Monroe, tiene Peel Up y René Rofé, son marcas que venimos trabajando hace tiempo en la línea de pijamas, las telas son poliamidas, que son telas muy suaves, que no te van a dar calor, ok, son telas que dejan respirar, que te dejan que pase el frío, que puedas estar fresco al momento del descanso, ok, y vienen seis pijamas en la colección, ok, modelos nuevos, muy bonitos, desde la talla S a la XL, ok, entonces si quieres confort en tu hogar y quieres un descanso real, la línea de pijamas te lo va a permitir. Sí, y algo muy importante también que resaltar es que no solamente vendrán unos sets de pijamas de tres piezas, sino también de dos, estos van a incluir unos monitos, verdad, que son súper cómodos, y con su franelita para poderlos combinar, serán estampados, y también el set de tres piezas, verdad, que tendrá su short, su franelilla, y también, bueno, para andar súper cómoda en casa con su tira para ajustarla, así que ahí tienen también la parte de la línea de pijamas. Bueno, después de diciembre, después de esta época de cimbrina, donde uno come tanto, donde uno come tanto y gana a lo mejor unos kilitos, hay que entrenar, y por eso traemos los shorts de caballero, ok, shorts de caballero totalmente deportivos, donde todos esos muchachos, yo sé que miramos, el gimnasio en enero está a reventar, entonces necesitan shorts porque subieron de peso, entonces vamos a venderles ese producto, una colección que viene con trece shorts de caballero, ok, y vienen dos shorts de caballero doble, también, que vienen en set, desde la talla S a la XL, ¿qué marca? La marca FICTU, es la que nos va a representar aquí, son shorts de muy buena calidad, totalmente deportivos, para ir al gimnasio, para trotar, para hacer deportes al aire libre, para jugar pádel, fútbol, béisbol, lo que deseen, muchachos. Y bueno, cuando te refieras a shorts de caballero doble, es que por dentro tienen como su licra, y además en la parte de encima tienen su short normal, tienen sus detalles reflectivos, así que es importante destacar eso, porque a los caballeros les gusta tener comodidad a la hora de entrenar, a la hora de estar en casa también, entonces lo traemos con los shorts acá de la marca FICTU. Pero continuamos ahora con Carven Paris, y aquí es importante resaltar que tenemos las panties, en esta ocasión vuelve Carven Paris, pero en esta oportunidad con, bueno, un mejor patrón, hemos hecho mejorías allí. Lo más importante es que Carven Paris, en este caso, en la ropa íntima, viene totalmente reformado, muchachos, viene con la esencia original de lo que era Carven Paris en su momento, y vamos a ir retomando esta línea, tanto en las panties como en la ropa íntima, ¿ok? Y en este caso panties, vienen 45 panties en la colección, ¿qué cortes? Bikini, hilo y híster, lo que más buscan, lo que más se vende, totalmente confort. ¿En qué material? En poliamida. Recuérdense, Carven Paris, pero renovado, muchachos, lo que gusta y lo que pedía la gente. Entonces, no vamos a tener ningún problema con esa línea, porque sé que es de excelente calidad, y sé que es lo que la gente está buscando o lo que desea. Bueno, ahora hablemos acerca de la chemise escolar. Yo sé que, bueno, los chamos tienen que renovar su uniforme, porque obviamente son chamos, andan de aquí para allá, quizás corriendo y demás, no sé, quizás se le hace un rasgado cuando están jugando, si hay que renovarlos. Tenemos también la línea de chemise escolar, esta es de la marca Round School, y bueno, tenemos en diferentes colores, obviamente para los diferentes grados, del color rojo, blanco, azul, beige, y bueno, estas chemise son al estilo de botones, y ahí tienen esa opción también. Bueno, a mí me pasa muchísimo, Paola, con mi bebé, con Sara, de que cada tres meses o cada cuatro meses tenemos que cambiarle la chemise, y no solo porque se desgaste o se dañe, sino porque mi bebé crece muy rápido, y ya a los tres, cuatro meses la chemisita le queda pequeñita, y tengo que comprarle una talla adicional. Entonces, en esas edades que ellos están de cuatro, cinco, seis años, siete años, es importante estar renovado y que ellos se vean siempre lindos, porque nuestros hijos es el reflejo de nosotros mismos, entonces siempre tenerlos bien arregladitos es muy importante. Sí, correcto, y bueno, ya mencionamos parte de lo nuevo que traemos también para la categoría de ropa, como es panties de la marca Carven Paris, pero vamos a ver en esta ocasión cómo está conformada la estructura de la íntima de Carven Paris y todos esos detalles que traemos para esta campaña. Todas queremos sentirnos así, cómodas, seguras y libres. Y ahora tú puedes lograrlo con los nuevos conjuntos de ropa íntima Carven Paris. Básicos, con doble tela y pretina gruesa, diseñados para que puedas moverte libremente durante el día. Fashion, especiales para resaltar tus curvas y hacerte sentir sexy, atractiva y segura de ti misma sin perder la comodidad. Laser Cut, confeccionados para brindarte un ajuste preciso y cómodo, sin comprometer el estilo o la elegancia. Panties en cortes, hilo, hipster y bikini. Carven Paris, una línea renovada, ahora más cómoda, con un centímetro adicional en el brasier, patrón de panty ajustado y detalles en rose gold. Carven Paris, donde la comodidad y el estilo se unen. Íntima Carven está de vuelta, ahora renovada y como una marca exclusiva de tendencias. Esta colección incluye 11 conjuntos de brasier y panty que varían en los siguientes estilos. Los conjuntos básicos son ideales para el uso diario. Estos están elaborados con doble tela para brindarte mayor comodidad. Su suavidad y calidad te acompañarán durante todo el día. Conjuntos Fashion, diseñados para resaltar tus curvas sin que tengas que renunciar a tu comodidad. Se ajusta a tu cuerpo para brindarte seguridad y confianza. Conjuntos Laser Cut, ya no tendrás que preocuparte por incomodidades. Su diseño sin costura se ajustará a tu cuerpo y te brindará una comodidad y seguridad excepcional. Importante que sepas, todos los patrones de panty fueron ajustados y en el brasier añadimos un centímetro más para mayor comodidad. Siéntete segura y libre con Carven Paris. Si deseas esta colección de Carven Paris, contacta a tu líder tendencias y adquiérela ya. Bueno, como se los dije hace rato, Carven Paris viene totalmente renovado, con modelos espectaculares, dándole a la mujer venezolana lo que quiere. Y la mujer venezolana en su ropa íntima lo que quiere es confort y algunos modelos fashion para esas ocasiones especiales. Y Carven Paris, esta campaña 1 2024 te lo trae con tendencias. Así es, bueno, ahí van a conseguir diferentes modelos, entre esos el básico que es doble tela, además que las panties también vienen súper cómodas. Tenemos los fashion que tienen un toque de encaje para la sensualidad también y la comodidad. Y por supuesto cerramos con los Laser Cut que allí van a ser sin costuras. Esto es para prendas ajustadas, vestidos, pantalones y demás. Así que tienen esta gran variedad de opciones en la íntima de la marca Carven Paris. Y bueno, recordemos, no, antes del cierre, recordemos las redes sociales de Carven Paris, ok, son arroba carvenparis.be, ok. También es una línea exclusiva de tendencias, no la van a conseguir en otro lado, solo a través de tendencias. Entonces, muchachos, síganlo también para que vean todo lo nuevo que trae esta línea que está totalmente reformada. Correcto. Pero aquí ya estamos cerrando. Es exclusiva de tendencias. Es exclusiva, es una marca exclusiva de tendencias. Pero bueno, aquí ya terminamos la categoría de ropa, muchachos. Y finalizamos ya el total de todas las líneas que vamos a comercializar. Tenemos excelentes productos. Tenemos una calidad espectacular en cada una de las líneas y de las categorías. Entonces, pidas la que pidas, no te vas a arrepentir porque te va a llegar un producto de excelentísima calidad que va a ser muy fácil de comercializar y muy fácil de vender dentro de tu grupo de amigos o de tu grupo de clientes. Entonces, con toda confianza, vamos porque tenemos excelente plan de negocios de una colección, de dos colecciones, retos de distribución y venimos totalmente reformados. Claro que sí, el catálogo de premios también, los incentivos que son encantadores. Ya lo conocen con la marca propia Enduro, pero también ustedes pueden solicitar toda esa información por Libby. Así que vamos a conocerlo. Solicita toda la información de esta campaña 1-2024 a través de Libby, tu asistente personal disponible para ti 24-7. Bueno, ahí lo tienen disponible a través del canal de Telegram, arroba tendencias a B-bajo pot. Por allí podrán pedir cualquier información con las palabras claves como plan de negocio, catálogo de premios y también, bueno, las diferentes opciones que tenemos acá para conocer. Claro, muchachos, es súper importante que usen a Libby porque Libby te va a dar todo, por ejemplo, cuentas de banco, te va a dar información de fotos profesionales, toda esa información de plan de negocio, plan de superación, plan de distribución, de vendedor. Todo está a través de Libby que está dispuesto para ti. Pero muchos esperan también el sorteo, cada campaña, todo el mundo espera el sorteo. Muchos esperan el sorteo y nos están ya preguntando que cuándo va a ser el sorteo de campaña número 3. Entonces, muchachos, el sorteo de campaña 3 lo más seguro sea a finales de enero, principio de febrero. No tenemos todavía la fecha específica, pero apenas la tengamos, le vamos a hacer llegar a través de todos los grupos y vamos a hacerlo de carácter público para que todos se informen, ¿ok? Recuerden que tenemos a veces unos tiempos para que la gente pueda registrar sus tickets, para habilitarlos, para que estén concursando la mayor cantidad de personas. Quiero que todos los que tienen tickets aprobados los registren y participen, muchachos. Entonces, no pierdan la oportunidad porque es una excelente oportunidad de que te puedas ganar un carro espectacular, te puedas ganar una moto o te puedas ganar alguno de los premios que se reparten a través de los grupos de tendencia. Entonces, por no querer registrarlo, no te pierdas esa oportunidad, ¿ok? Sí, correcto. Y además, es importante resaltar nuevamente nuestras redes sociales porque por allí, arroba tendencias AB, van a estar atentos acerca de cuándo será ese sorteo. Así que ustedes pendientes, síganlos. Y bueno, si quieren conocer más detalles acerca de las líneas a comercializar, tenemos arroba tendencias AB colecciones para que ustedes lo sigan. Y todas las líneas y bueno, también las redes sociales de cada una de nuestras marcas exclusivas para que las sigas, para que las apoyes y que tenemos nuevas. Así que hay que estar allí pendiente. Bueno, Paola, ya estamos llegando al final, ¿ok? Pero no me quiero ir, muchachos, sin darles las gracias a todos ustedes por ser parte de la familia Tendencias, por haber estado este año 2023 de la mano con nosotros, construyendo futuros, cambiando vidas y seguimos dando colecciones de calidad. Seguimos ofreciendo a nuestros clientes productos de excelentísima calidad que mejoran su vida, ¿ok? No estamos vendiendo productos por vender, estamos realmente dando soluciones a muchos problemas de familias venezolanas, de calzado, de vestimenta, de una hermosa cobija, de un accesorio de baño, de cualquiera de las cosas que sean, estamos cubriendo una necesidad, pero con un producto de calidad, que es lo más importante, ¿ok? Y que sigamos ofreciéndole la oportunidad de negocios a más personas. Démosle la oportunidad de cambiar muchísimas vidas, muchachos, o darle la oportunidad de que muchas personas puedan lograr también sus sueños, ¿ok? Porque en Tendencias es una realidad. Muchísimas de las personas que hacen vida en Tendencias mantienen sus hogares, vendiendo colecciones o han podido darle esas oportunidades a sus hijos vendiendo colecciones o han podido lograr sueños como tener su carrito, su moto, su casita a través de la venta de colecciones con mucho compromiso, con mucho enfoque, con mucha responsabilidad y con mucho trabajo, ¿ok? Porque aquí tampoco nada es regalado. Así es. Sigamos dando esa oportunidad y retomemos las raíces del negocio, ¿ok? Entonces, muchachos, por eso es el nombre de esta campaña, sal a la calle. Es algo esencial del negocio, ¿ok? No te quedes en la oficina o no esperes a punta de mensajitos lograr tus sueños. Hay que salir a la calle. Tocar puertas. Tocar puertas, echarle el cuento a uno, echarle el cuento a otro y verán cómo se abre un abanico de posibilidades y de opciones en este mercado de las colecciones. Así es, Javier, y yo estoy segurísima que con todas estas líneas a comercializar y con este nuevo plan de negocio, seguramente ustedes lo van a lograr. Así que ustedes atentos porque con estas líneas van a cumplir sus sueños, van a seguir construyendo país y es importante que ustedes estén pendientes. Pero también estamos pendientes con nuestra fotografía del pompa a la vaca. Ustedes por allí nos tienen que enviar ese compartir navideño porque estamos celebrando no solamente la vida, el día a día, sino también que estamos logrando metas. Así que esperamos sus fotos, estamos ahí atentos porque en los grupos de WhatsApp queremos recibirlos, ver cómo están compartiendo con su equipo porque hicimos esto con muchísimo amor, ese plan del pompa a la vaca para que ustedes disfruten y celebren. Ya llegó diciembre y es el momento. Bueno, ya estamos a esta fecha decembrina y a mí no me invitaron para ninguna fiesta. Yo estoy esperando todavía. Pero bueno, muchachos, pero sí quiero que por favor nos hagan llegar esas fotos, esos compartires, es súper importante, muchachos. Queremos ver la felicidad, los rostros de nuestros vendedores felices con ese detalle, que así sea con esa cena navideña, con ese compartir. Recuerden que no tienen que ser mega fiestas, muchachos. Lo que queremos es que le hagan ese detalle a la fuerza de venta y la fuerza de venta se sienta querida por ustedes, distribuidores, por ustedes, gerentes, y que digan, conchale, nosotros no solamente vendemos colecciones, somos una familia. Queremos que transmitan ese mensaje y por eso nosotros con mucho cariño hicimos ese reto de pompa a la vaca para que ustedes pudieran lograr ese sueño y que esas personas también se sientan queridas y amadas. Bueno, nosotros le agradecemos también por estar allí pendiente de nuestra transmisión del lanzamiento. Recuerden que tenemos dos partes, la primera parte en la cual hablamos acerca del plan de negocio, las ganancias, los premios, los retos y más. Y también la segunda parte en la cual estamos detallando cada una de las líneas a comercializar para que ustedes conozcan todo lo nuevo de campaña 1-2024. Pero juntos deberíamos decirlo de Salpa la Calle, con mucha energía. Claro. Bueno, muchachos, a la cuenta de tres, Paola. Recuérdense, esta campaña 1-2024 se llama Salpa la Calle. Bueno, Paola, no me quiero despedir antes sin darles... Mira, primero agradecerles por habernos acompañado en todo este 2023, a todas esas vendedoras y distribuidoras. Muchísimas gracias y darles las bendiciones por un año más, por este año 2024, que esté lleno de cariño esta Navidad, que la pasen muy bien con todos sus seres queridos, que puedan cumplir todas esas metas y sueños que se propongan. Recuérdense que pueden contar con tendencias como aliado comercial, como compañía. Seguiremos brindando oportunidades a muchísimos hogares. Y bueno, desde mi persona, mi mamá, mi papá, mi hermano William, mi hermano Daniel y de todo el equipo que conforma tendencias y que trabaja con muchísimo cariño y con muchísimo amor para ustedes, les deseamos una próspera Navidad y un bendecido año nuevo. Y señores, los mejores deseos para todos ustedes y sus familias. Entonces, los queremos muchísimo. Desde aquí yo me despido. Con un besote, Paola. Bueno, éxitos y bendiciones para esta nueva campaña 1-2024. Y por supuesto, desearles desde acá, desde Tendencia, bueno, todo el mayor de los éxitos. Bueno, recordándoles que si no salen a la calle, no vamos a encontrar nada. Entonces, a vender, a salir a la calle, que esta campaña 1-2024 promete. Y por supuesto, desearles un feliz año nuevo. Nos vemos pronto. Chao, muchachos. Feliz Navidad. Recuerde, a ti te va a caer la plata. Porque tú cobras en la fecha exacta. Cobras en la fecha exacta. Por eso a ti te va a caer la plata. Cuando empiezas a facturar, todo el mundo se queda impactado. Trabajas, disfrutas sin parar. Con la cartera explotas, dólares que no pueden faltar. Sal a la calle bonita. Forma tu estructura y estás lista. Dime si necesitas platica. Hay colecciones que ya están listas. No puedes negar que te gusta, te gusta. Tendencias te gusta, te gusta, te gusta. No puedes negar que te gusta, te gusta. Tendencias te gusta, te gusta, te gusta.